¡Suscríbete! La primera vez que nos invitan al menos a la municipalidad porque las otras veces hemos participado en el centro cívico y me encantó, nos costó un poquito el baile con mi nivel pero lo logramos y ellos estaban fascinados así que me encantó. Le agradezco igual a mi equipo de trabajo del Marcial Martínez porque esto lo hicimos con mucho cariño para venir a presentar un poquito que ya se acerca a la Navidad. Muchas gracias. Muy a gusto, bien recibidos, creo que es una experiencia súper linda para los niños salir de su espacio educativo y presentar lo que están haciendo. Gracias a ustedes por la invitación y eso, por agradecer esta invitación y el espacio que se da para mostrar también lo que hacemos los jardines infantiles. ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.